Pues ahí está Ángel Pérez, de la Escuela Taurina de Urique, llegando a la salida del quinto novillo de la tarde, por esa amplia puerta de chiquero. Es amplia, ¿eh? Sí. Para los toros, maestro. Saldrá sombrerero, es el nombre del quinto novillo de la tarde, número 19, negro chorreado, bragado. Como dices, para Ángel Pérez, y es de la ganadería del chamaco. Bueno, pues vamos a ver, si tarda en salir. ¿Hemos oído algo? Sí. ¿Se había caído en las chiqueros? Ahí está. Ahí está el novillo de chamaco, con mucho volumen. Un novillo, muy ancho, muy cómodo de encornadura, cómodo para el torero, pero con mucho volumen un novillo. Un novillo, un poca luz, ¿eh? Poca luz, como es habitual, maestro, en la plaza, pequeñita, poca luz. Le manda el novillo al burladero, número 19. Ahí está Ángel Pérez, que es el novillero más espigado, ¿no? De la temporada. Ahí está Ángel Pérez, que es el novillo al burlado. Ahí está Ángel Pérez, que es el novillo al burlado.